Queen Cook dobla el pase, Cousins, el balón bien movido por los Warriors, Cousins, hacia adentro Livingston, extra pass, Cousins, atabla canasta, el balón para Klay Thompson, J.Klay, el balón abierto de Hugo Dara. No mira el aro, el Godola. Draymond Green dobla el pase, Stephen Curry, Canastón. Han movido muy bien.